Confirmar. Una vez que creen su usuario, confirmen, ¿no? Confirmen ahí, ¿no? Confirmen el correo. Confirmen el correo. Después de confirmar registro, se les va... Ah, no, correo electrónico. No, está mal esto, pues, ¿no? Y sería, ¿no? El correo electrónico, ¿no? Entonces, vayan a su bandeja de entrada del correo electrónico y confirmen su asistencia, ¿no? La asistencia, digo, su... ¿No? Con el nombre de usuario. Ojo, ¿qué nombre de usuario han colocado, no? Yo siempre lo coloco es RARP5, ¿no? Así RARP5, ¿no? No en el correo electrónico, ¿no? Aunque aquí se puede con correo electrónico. No he probado. A ver, vamos a probar, ¿ya? Y se puede con correo electrónico ingresar, ¿no? Lo dice el nombre de usuario, dice, ¿no? A ver, es mi correo electrónico, ¿no? Un app.peru.p, ¿no? La seña. A ver, no, a ver, otra vez, ¿ya? El romero, una... Sí, ¿no? ¿Ve? Entonces, es nombre de usuario, ¿no? A ver, vamos a colocar bien, ¿ya? Vamos a confirmar. De repente me he equivocado una letrita en mi contraseña. No, a ver, otra vez, con usuario, ¿no? Con nombre de usuario. Y aquí... Sí, ¿no? Entonces es con el nombre de usuario, ¿eh? Es con el nombre de usuario. Ya, les espero un par de minutos, mientras van eligiendo su nombre de usuario. Oye. No, 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 no estamos en campus.chamilo.org entonces aquí vamos a crear un curso, ya les espero vuelvo a repetir no, vuelvo a repetir ingeniero, disculpe, buenos días una consulta, ¿puedo registrarme con un correo institucional o no es posible ingeniero? por lo que gustes muchas gracias 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 ya no, me imagino que ya está ahora nos vamos a ir aquí arriba entonces ingresan a la página en el correo les manda ingrese usted a este link para ¿qué fue? chamilo ¿dónde está? ahí campus.chamilo aquí campus.chamilo.org estoy grabando si estoy grabando si elige dictar esa parte con ustedes vamos a probar ahorita les mando el enlace para sí, también también se puede seguir cursos ya ahorita por ahora colocan solamente dictar ¿no? ya ahorita vamos a ver y les voy a mandar el enlace de un curso y de acuerdo a eso vamos a confirmar también yo creo sí, normal debe debe ¿no? debe no, no no debe haber problemas ¿ya? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? aquí está redactar crear curso ordenar mis cursos ¿dónde está? ¿no? se manda ¿no? lo que han pedido sí vamos a seguir y ahorita les enseño cómo hacer esas cosas ¿ya? ajá ¿no? ¿no? Ya, continuamos, ¿eh? ¿Ya? Entonces vamos a ir aquí a crear un curso, ¿no? Vamos a crear varios cursitos. Ya. Bueno, hay que donar, dale, esto es otro modelo de monetizar, ¿no? El nombre del curso le vamos a, ¿no? Chamilo Faz, le vamos a poner, Chamilo, Administración, Chamilo, ¿no? Oye, ahí caros, ¿no? Caros están los cursos, ¿ya? Chamilo, Administración, ¿ya? Crear curso. Ya está, así de simple, ya está creado el curso. Ya, y aquí están los diferentes recursos, ¿no? Ya, entonces nuevamente, ¿no es cierto? Aquí, aquí está, ¿no? Crear curso. Le ponemos un esto, a parámetros avanzados también, ¿no? Categoría del curso puede ser, ¿no? Vamos a crear varios cursos, ¿no? Porque este, Chamilo, Administración, ya viste, es banal, engineering, medisign, sin categoría, puedes colocarle una categoría, idioma nada más. Bueno, en sí, la categoría, ¿no, Manu? Lo que te da el parámetros avanzados, ¿no? Ya, así, nada más, así, así de simple, ¿no? Y después, ¿qué hacemos? Mis cursos, aquí está, ¿no? Chamilo, Administración. Ah, y aquí ya le ha puesto un código, ¿no? Un código. No, aquí regreso, ¿no? Página principal, mis cursos, mi agenda, informes, red social, ayuda a comprar, comprar cursos. A ver, vamos, vamos curioseando, ¿no? Tú estaba viendo aquí, miren, este, 250 dólares, 200, ¿no? Y por eso, pues, ¿no? Es cuestión de que se animen, organicen su información y miren, ¿no? Lo caro que te venden los cursos, ¿no? Pero están exagerando, ¿no? Curseres te dan a 10 dólares, ¿no? Ah, miren, examen de certificación, Chamilo, Portal Assistant, 50 dólares. Bueno, si quieres hacer consultorías, ¿no? De repente, ¿no? Pero ahí, ¿no? Creando contenido en XLearning, ¿no? 9 dólares, etcétera, ¿no? Aquí también, ¿no? Excel avanzado, PowerPoint avanzado, etcétera, ¿no? Ya, listo. Entonces, yo voy a ir a mis cursos, ¿no? Esto es lo que he estado probando en la mañana, ¿no? Entonces, aquí voy a hacer, han borrado dos cursos. Ya, después voy a ver, ya, después voy a ver eso. Ahí está. Alguien más lo mandó, ¿no? Bueno, WhatsApp, excelente, gracias. Ya, entonces vamos a entrar a lo que hemos creado. Chamilo, administración, ¿no? Ya está, ¿no es cierto? Ya listo. Entonces, descripción del curso. Podemos ver, ¿no? Descripción del curso. A ver, descripción del curso aquí. Ya. Entonces, este, puede ser descripción general. A ver, descripción general. No cliquen en el primero, descripción general, ¿no? Este, Chamilo, ¿no? Chamilo, ya, lo que tenemos aquí, ¿no? Este curso te enseña a configurar, a administrar, ¿no? A utilizar, ¿no? A administrar, ¿no? A administrar cursos con el LMS, Chamilo. Ah, ya, ya sé por qué no aparece. Ahorita les explico. Miren, 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 miren. Justo me estaba preocupando aquí, ¿no? Por ejemplo, en mi portalcito, minkanegos.com slash ulibre, ¿no? Y miren. O les digo que yo me acuerde, tengo cinco cursos, ¿no? Tengo cinco cursos, ¿eh? Tengo cinco cursos. Ah, pero ahorita van a ver por qué no se ven los demás. ¿Quién lo ha borrado, no? De repente uno de los coleguitos con los que trabajo ha borrado, ya está rajando. Ya, este, no es cuestión de rajar, ¿no es cierto? Entonces ya, por ejemplo, ¿no? Administrador de Chamilo, después tenemos objetivos. No me parece crear curso. ¿Dónde está? Aquí, página principal. Abajo, abajo, abajo. CREAR UN CURSO CREAR UN CURSO Ya, listo entonces, ¿no es cierto? Les vamos a ir a, ¿a dónde está? Ya, por ejemplo, estamos en, a ver, otra vez, otra vez. Mis cursos. Y aquí me va a aparecer Chamilo Administración. ¿Ya? Entonces estamos en descripción del curso, ¿no es cierto? Descripción del curso. No hay mucho que hacer aquí, ¿no? Descripción del curso. Aquí, ¿qué tienes, no? Objetivos, contenidos, ¿no? Metodología, materiales. Ahorita lo vamos a organizar mejor, ¿ya? Ya está. Chamilo Administración. Ya, entonces, aquí, por ejemplo, ya, ni, ya, ahí está, ¿no? Entonces puedes tener documentos, lecciones, enlaces, glosarios, evaluaciones, anuncios, ejercicios. Aquí está la asistencia, genial. Programación didáctica, ¿no? Tienen, ¿no? Sus cositas en el esto. Asistencia había en el Moodle, ese había interacción, agenda, ¿no? Sino que el tiempo, pues, no nos alcanza, ¿no? Ya, entonces, lo que me interesa aquí es lo siguiente, otra vez. Mis cursos, Chamilo Administración, lo que hemos creado, ¿ya? Esto no se van a olvidar, jóvenes, colegas, ¿no? Aquí, configuración del curso, el último, ¿no? Entramos al curso, y acá abajito la herramienta. ¿Ya? Configuración del curso. ¿Ya? Configuración del curso, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Chamilo Administración, ¿no? Ya, pues, medio, está mal, ¿no? Administración, del LMS, Chamilo será, pues, ¿no? También la Administración, mi otro rodita, de eso soy siempre. Entonces, la categoría puede ser, ¿no? No sé, Engineering, Engineering, Education, supongo, ¿ya? Education, Edu, Education, ya, Education, ¿no? Ya está. No hay, no hay, no hay, no hay esa categoría, ya, lo que sea, ¿ya? Eso no es, no es tan interesante. Marketing, Administración, Database, ya, Information Technology, Finólogy, ya, listo. Idioma Español. Mostrar el curso en el idioma del usuario. Ya, entonces, ¿en qué idioma está el pata? ¿No? Está en inglés, de repente, ¿no? Ya, pues, con el Internet no hay fronteras. Si no, no, pues, no solamente español, ¿no? Es un curso dictado en español. Entonces, el departamento puede ser, este, ¿no? De, ¿no? Segunda especialidad, ¿no? Segunda especialidad, ¿no? Segunda. ¿Cierto? Vuelve el departamento. Imagen del curso. A ver, vamos a buscar una imagen, ¿no? Aquí está. LMS, ¿no? LMS, LMS. Imágenes. Y aquí vamos a colocar LMS, ¿no? Un app, ¿no? Segunda especialidad, tres días, semana, ¿no? Ok. son las plataformas. LMS, ¿no es cierto? Ya está. Un libre. No, aquí no. Esto vamos a cerrar. Aquí, por ejemplo, ¿no? Elegir archivo. Cinco mejores, ¿no? Aquí está, ¿no? Ya está. Entonces, en este, su editorcito de imágenes. Viene, por ejemplo, LMS, ¿no? Ahí está. Ya. Esa es la imagen que quiero. Recortar su foto. Ah, ya. Bueno, no hay problema. Entonces, esto sí, no podemos cambiar. Ojo, pero en vuestro, en vuestro, en vuestro portal, ¿no? Del colegio, del instituto, ¿no? Cuando se decida utilizar Chamilo, ¿no? Justamente, ¿no? En esta parte de configuración del curso, aquí, entonces, máximo 20 medias, ¿no? Entonces, esto es para, principalmente, ¿no? Este, tareas, no vamos a poder, ¿no? Meter a las justas, va a entrar las, las diapositivas de, del profe, ¿no? Aunque también, ¿no? Como había mencionado alguna de sus compañeras, ¿no? La anterior vez, este, ¿no? Podríamos hacer, pues, los PDF, pero siempre y cuando manden, este, ¿no? El enlace al drive, ¿no? En el drive también, no hay que olvidarse, puede colocarle, el, el compartir, ¿no? El, ¿no es cierto? El enlace al drive. El compartir, ¿no? Porque a veces entramos los profs y dicen, no, acceso denegado, acceso denegado, comienza a molestar, ¿no? No se puede ver el trabajo, ¿no? Entonces, aquí, lo, lo recomendable, según lo que he estado revisando, es mil megas, ¿no? Mil megas. Pero como es, este, campus, chamilo, como prácticamente un demo, así una demostración, ¿no más? Entonces, solamente esto no lo podemos cambiar, ¿no? Veinte megas, ¿no? Ya. Entonces, esto de aquí, ya está, guardar, configuración. Después, acceso al curso, ¿no? Acceso al curso. Esto sí, quiero que, esto sí, se tiene que entender, ¿no? Eso sí, lo subrayan, ¿no? Esto sí, este, subrayan, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ya aquí, no, no me está dejando ver, como les digo en mi portalcito, ¿por qué? Porque seguramente, ya le he puesto, ¿no? No hay acceso a este curso. O sea, ya no estoy aceptando matrículas en los otros cursos. Bueno, bueno, lo voy a dejar libre nomás, ¿no? Lo voy a dejar libre nada más, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Abierto, puede ser público, acceso autorizado a cualquier persona, ¿no? Cualquier persona puede revisar los materiales, etcétera, ¿no? O abierto, acceso autorizado para los usuarios registrados en la plataforma, ¿no? Ya, otro puede ser acceso privado, acceso autorizado solo a los miembros del grupo. Cerrado, no hay acceso a este curso. De repente, ya le, ya le he puesto, ¿no? No hay acceso a este curso. ¿Listo? Ahora, ¿bien? Entonces, aquí tengo un enlace, ¿no? Un enlace, fíjense, ¿no? Entonces, aquí les voy a, les voy a mandar ahorita, ¿no? Este enlace. Esto, pues, es importante, ¿no? Como se dan cuenta, aquí tenemos enlaces. Inscripción, permitido, ¿no? Y así se permite. Entonces, aquí de repente le he puesto, ¿no? Uno de esos, ¿no? O cerrado, o ya no he permitido inscripciones. Sería, ¿no? Esta función solo está disponible para la administración del curso. Anular la inscripción. Los usuarios no pueden anular la inscripción en este curso. Ya, pues, le pondremos aquí, ¿no? Los usuarios pueden anular su inscripción. Ahora, una contraseña también le puedes colocar, ¿no? Ya la vamos a dejar sin, así nada más, ¿no? Sin contraseña. Y después vamos a probar, ¿no? Entonces, activar términos legales. Esto viene sin garantía, ¿no? Bueno, se puede colocar los términos legales, ¿no? A veces la gente es muy mosca y se pueden quejar ahí de copy, que mire, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay que colocar algunas, algunas, algunas de estos, ¿no? Algunos términos legales, ¿no? Guardar configuración, ¿no? Entonces, sí, ah, ya, ya, a ver, a ver, configuración del curso, ya está, los documentos, notificaciones, configuración del chat, configuración de la herramienta lecciones, etcétera, ¿no? Ejercicios, etcétera. Ya, entonces, lo que nos interesa aquí es acceso al curso, ¿no? Acceso al curso. Entonces, les voy a mandar el enlace. ¿Cómo está la cosa, ¿no? Copiar, ya, copiar, y a ver, inscríbanse a mi curso. Pues ahí vemos, ¿no? Si, 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 pues puedes dictar también, ¿no? Ahí vamos a ver, ¿no? Inscríbanse. Ahora, a ver, ¿no? Entonces, ahí, si están, ¿no? En el sistema, ahorita les muestro cómo, cómo, cómo se va a ver las personas que están inscritas, ¿no? Entonces, justamente en este otro navegador, en este otro navegador, yo estoy aquí como estudiante, ¿no? Como estudiante. ¿Y esto dónde está? Esto vamos a cerrar, ¿ya? Descargar, Chamilo. Ah, ya, ah, error de descarga, todavía ha salido, ¿no? Ya después lo descargamos, ¿no? Solo, solo, solo era un ejemplo, ¿no? Entonces, aquí, ahora es una app, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya, entonces, el link que me han dado, yo voy a colocar aquí, Chamilo Administración, ya, Inscription, ¿no? Ahí está, ¿eh? Y listo, con ese link nada más, si no, a ver, vamos a salir, ¿no? Si no, te dice salir, ¿no es cierto? Y colocas este, ¿no? El enlace, Regístrese, es gratis, ahí está, ¿no? Entonces, ahí es seguir curso, ¿no? Pero aquí, ¿qué quiere hacer? Dice, ah, entonces, como que hay que tener varios usuarios para seguir cursos, de repente, ¿no? Esa sería una opción, o si no, la otra, ¿no? Lo que les he dicho, ¿no? Una vez que estoy, este, este es mi usuario, este es mi usuario de, este, que me, que está como estudiante, ¿no? O lo que sea, pues, ¿no? También puede ser, este, a ver, no me fijas, ¿no? Ya, entonces, aquí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, ¿no? Mis cursos, ¿no? Mis cursos, ya, estoy inscrito en dos cursos, ¿eh? Automáticamente, ¿no? Al tener el enlace, me he inscrito al, al otro curso, ¿no? Ahora, fíjense ustedes, si les permite seguir, ¿no? Con un usuario de dictar, les permite seguir, ¿no? Ya, entonces, este es el estudiante, ¿no? Repite, ¿no? Este es Robert Antonio, ¿ya? Y este es el, el usuario, este, Robert Romero, ¿no? ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Ya, que, que permite la administración. Con este estamos jugando, ¿no es cierto? ¿No? Aquí está un montón de gente, chévere. ¿No? Entonces, con el enlace nomás, a ver, les voy a dar un minuto, ¿ya? De repente, alguien todavía está creando, creando su usuario, ¿no? Entonces, ahí podemos, este, ¿no? Ahí vamos a ver que, que ustedes puedan, este, ¿no? Inscribirse, ¿no es cierto? Entonces, en este navegador estoy como estudiante, y aquí repito, en este otro estoy como, como docente, ¿no? Entonces, en este como docente, ya, esperamos un ratito, ¿no? Esperamos un ratito. A ver, 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 entonces, yo voy chequeando esto, ¿no? Calificaciones participantes. ¿Qué pasó? Dime, Maruja. Doctor, buenos días. Disculpe, una consultita. Don, ¿cómo obtengo el link? porque yo lo que... Te he mandado ahorita al esto, te he mandado ahorita al chat aquí en el MIT. No, de lo que yo creí, doctor. Ah, ya, de lo que tú has creado, ya les he dicho aquí, ¿no? Por eso, mis cursos. Ya, gracias. Esa, mira, 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 administración de LMS, y te vas, ¿no? De ese curso, ¿no? Y te vas abajo, 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 te vas aquí, configuración del curso. ¿Ya? Entonces, en configuración del curso, aquí, acceso al curso, acceso al curso, y aquí está, enlace directo. Gracias, doctor. Ok. Aumenta la curiosidad, ¿por qué no están apareciendo todos los cursos aquí, ya? En un ratito. No, este era como admin. participantes, hay un ratito, videoconferencias, también necesito participantes. Ya, a ver, aquí, es un poquito distinto, a ver, pero igual, mis cursos, mis cursos, y aquí está, aquí está, ¿ve? Tengo, haz o más, ¿ve? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿no? Emprendimiento en internet, por ejemplo, ahí vamos a ver, ¿no? ¿Por qué no aparece? Emprendimiento en internet, ya, este, ¿dónde está? Emprendimiento, pista de estudiante. ¿Qué pasa? Yo mismo le he desconfigurado. No está aquí, este es un panel de control, y ya, no hay ninguno. Bueno, este es aquí. Acceso al curso, ¿no? Permitido, dice. Para los usuarios públicos, no, este está en público, ya no sé, ya verlo después, ¿ya? Listo, entonces ya, ya se han, ya se han matriculado. Entonces vamos a ir aquí, o aquí arribita nomás, ¿no? Administración de LMS, Chamilo. Entonces, como tienen el enlace directo, como tienen el enlace directo, ahora vamos a ver, ¿no? Otra es, mis cursos, ya, administración de LMS, Chamilo, aquí está, ¿no? y aquí está, usuarios, ¿ya? Más abajo está, configuración del curso, de aquí, usuarios. Ya, ya ahí está, ¿no? Bien, 22 personas, ¿no? Aquí está Leo, Olga, Candy, también está entrando, ¿qué ha pasado con este? Cuenta sin activar, miren, aquí Alain David, y Candy, está sin activar, tienen que entrar a su correo electrónico, y, verifiquenme, aquí hay otra cuenta sin activar, sin activar, ¿no? Y ahí está, ahí están todos los, todos los estudiantes, ¿no es cierto? Pero justamente, aquí también puedo ver, este, profesores, ¿no? Aquí, ¿no? En esta, en esta pestaña, aquí es estudiantes, y aquí puedo ver, profesores. ¿Ya? Y aquí está, profesores. ¿Y qué pasa? Ajá. Y esto también puede exportar, ¿no? A Excel, ya, a PDF, ¿no es cierto? Grupos, puedo formar grupos, ¿no? Entre los estudiantes, sumario de los grupos, etcétera, ¿no? Los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Si quiero mi relación, puedo anular, entonces hemos, ya hemos colocado, ¿no? Que también lo puedo, a ver este, ¿no? Acciones, a ver aquí, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿No? Ajá. No. 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 Ya, quedó, ¿no es cierto? Bien, ahí están los estudiantes, a ver, pues, ¿cómo? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? El PDF, ¿no? Vamos a exportarlos a PDF. Ya, aquí está, ¿no? Lista de estudiantes, aquí está, ¿eh? Chévere, ¿no? Mi profesor, Robert, curso, entonces el 28 de noviembre, aquí está, ¿no? Ya, estos son mis, mi lista de estudiantes, ¿no? Ya, sino también Excel, ¿no? Aquí está Excel, ¿no? Es estudiante. Solo hay 20, 42 y el resto. Ah, historia, trabajo, ya, excelente, ¿no? Pero, ¿qué tal? Los que, los que están como profes han podido matricularse, me imagino que sí, ¿no? ¿Cierto? Ajá, a ver, ¿dónde estamos? Aquí, ¿no? Esto no es sonido de Excel. Aquí está, lista de estudiantes. Mira, aquí está mi lista de estudiantes. No, por eso, como les digo, ¿no? Aquí el este es bastante interesante, ¿no? No, que aquí, por ejemplo. Y por, ya, ahí están, ¿no? Mis, 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 mis esos, ¿no? Mis. Mi lista de estudiantes matriculados, ¿no? Ya, entonces, aquí también, ¿no? Cuando se acaba, ¿no? Se acaba, por ejemplo, o sea, ya digo, bueno, este curso es de semestre pasado o algo por el estilo. Entonces, me voy a, otra vez, ¿no? Aquí, ¿no? Administración de Chamilo. Y me voy a ir a Desconfiguración del Curso. Y aquí, ¿no? Acceso al Curso. Listo. Inscripción. Ah, ya no. O, o también, a ver, vamos a ver ahorita, ya vamos a ver ahorita, ¿no? Ya, ya no. Solamente inscribir. Vamos a ver de esta forma, ¿ya? Ahorita, ahorita vamos a ver, ¿ya? Listo. Ya no más, ¿no? Incluso aquí, ¿no? Cerrado. Ya no hay acceso, ¿no? Ya, ya, ya acabó el semestre, ¿no? Entonces, ¿para qué aumento más, más personas? ¿No es cierto? Para que más personas puedan acceder, ¿no? O por algún motivo, pues, ¿no? Este, ya solo era de tal fecha, tal fecha, los certificados. Por ejemplo, claro, los certificados del curso ya se han dado, etcétera, ¿no? Pues ya no más, ¿no es cierto? Entonces, lo cerrado, ¿no? Lo cerramos aquí, ¿no? Lo cerramos aquí el curso. Ya. A ver, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a crear otro curso. Vamos a crear otro curso y ahí vamos a ver otra, cuál sería otra, otras opciones de ese acceso, ¿no? Con ese accesito tenemos que, que tenemos que jugar. Y además de esto, eso no necesita crear un curso, ¿no? Otra vez, vamos a crear un curso. Vamos a colocar, este, administración, este, lecciones en Chamilo, vamos a colocar, ¿no? Lecciones SCORM en Chamilo, vamos a colocar, ¿ya? En Chamilo, ¿no? Parámetros avanzados, categoría, le vamos a colocar, PSSKIN, Information Technology, código del curso. Si quiero, le coloco, si no, lo dejo en blanco para que el, para que el Chamilo coloque, ¿ya? Idioma español, incluir contenidos de ejemplo, todavía no, ¿no es cierto? Entonces, ahí, ¿no? Entonces, vamos a crear otro curso. Ya, vamos a ver cuál sería la otra opción, ¿no? Listo, a ver. Profesor, disculpe, mejor dicho, ingeniero. Dime. Este momento, yo voy a crear el curso, este, no aparece el crear curso en mi pantalla. La página principal, aquí abajo. Sí, en la parte donde dice cursos aparece ordenar, historial, último. No, 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 ándate a página principal y aquí crear curso. No aparece, le puedo compartir mi pantalla. A ver, a ver, a ver. Por favor. Ah, es que no estarás, estarás pues como estudiante. Claro, seguir y no como crear, ajá. A ver. Está como. A ver, a ver, a ver. Si no, hay que crear otro, otra cuenta que diga este con. Aquí no está. Ah, porque aquí ve. Ah, claro, estás. Mira, mira, mira. Mira, eso debe ser, porque aquí está solamente como seguir, pues, fíjate. No, 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 en la parte de arriba, esa es la otra cuenta. Es que el usuario solo es estudiante. A ver, un ratito, he creado dos cuentas. Decía. Eso, fíjate, eso, fíjate. Porque mira. A ver. Mi cuenta de tu. A ver, por favor, podría verificar. Ya, esta es la cuenta. Este, como para dictar el curso. He creado dos cuentas. No, esa no es. Mira, 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 mira. Por eso te digo, no. Ahí, no, error. Fíjate bien la cuenta. Está como estudiante, sí. Porque mira, ve. Esta cuentita, aquí en este navegador. A ver, deja de presentar. Ya. A ver, mira, mira. Ya, aquí sí. Te estás equivocando ahí. ¿Dónde está? Vamos a dejar de compartir. Y toda tu pantalla. Ya, aquí, ¿no? Fíjate, mira. En este navegadorcito estoy como docente. Ahí está mostrando, ¿no? Ya. Entonces, en este navegador está como docente. En este es la Shure, ¿no? Ya, aquí, crear curso. ¿Te das cuenta? Y en este otro navegador estoy como estudiante. Y mira, no tengo crear curso. Ya, revisa eso. Cuando estás como estudiante, no te deja crear cursos. Ya. Continuamos. A ver, ya hemos creado otro curso más, ¿no es cierto? Entonces, vamos a probar lo siguiente. Mis cursos. ¿Y a dónde está? Ah, mira, ¿no? Entonces, ya le ha colocado administración, lecciones, SCORM, Chamiro, ¿no? Ya, ahí está, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiero hacer es lo siguiente, miren, ¿no? Lo que quiero hacer es lo siguiente, ¿no? Configuración del curso. Ya, ¿no es cierto? Ahora, otra vez, ¿no? Mis cursos. Entonces, el nuevo que he creado, ¿ya? ¿No es cierto? Aquí está. ¿No es cierto? Ya. Entonces, aquí voy a crear, voy a hacer, ¿no? Me voy a configuración para ver lo del acceso. No, no les voy a dar todavía el enlace. Porque ya, ¿no es cierto? A ver, SCORM vamos a buscar, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Ay, error. Ya está fallando, ¿eh? Cuando hay muchos, muchos usuarios, falla, ¿eh? Este es el portal de la segunda especialidad, ¿no? Que el programador, que no sé qué, nada de programador. Eso es porque, ahí está, pasó otra vez, ¿no? Ya no importa. Porque ya mucha gente comenzó a entrar y, ¿no? Tenemos problemas, ¿no? Yo estoy como Robert. Yo estoy como Robert, ¿no? Ya. Ahorita abajo. Ahorita quiero hacer, ¿no? Ya, entonces, aquí, ¿no? Entonces, vamos a buscar, a ver, este, ya. Vamos a cambiar, pues, ¿no? Mientras vamos practicando, el loguito del SCORM, ¿no? SCORM, imágenes. Ya, aquí está, ¿no? SCORM, ¿no? Aquí. Hola. Vamos a dar imagen con. Ahí, ¿no? Esto es PNG, a veces falla. Ya, aquí SCORM, ¿no? Ya haremos la Objective, ¿no? Vamos a guardar imagen con. Ya, ¿no? Guardar esto, pues, les digo, ya. Algún entorno que sea, ¿no? Personalizado, pero se puede, ¿no? Como les digo, ¿no? Si es trabajo, ya, el enlace, pues, ¿no es cierto? Guardar configuración. Ya. Ahora, acceso, ¿no? Ellos tienen que casarse, ¿no? Su primer matrimonio en Chamilo es con eso, ¿no? Con acceso al curso. Entonces, en acceso al curso, dice, por ejemplo, lo que quiero ver, ya, abierto, los que estén registrados en la plataforma, o público vamos a colocar, ¿ya? A cualquier persona. Pero, miren, aquí en inscripción, aquí en inscripción, vamos a colocar así. Esta función solo está disponible para los administradores del curso. Es decir, ustedes solamente van a intentar inscribirse. Ahorita vamos a probar, ¿ya? Ahorita vamos a probar. ¿Ya? Ya, ahí, ¿no? Pero esta, ya, sí, ¿no? Listo. No. Y ahorita probamos, ¿no? Pero aquí en inscripción, solo estoy colocando esta función, solo está, este, disponible para los administradores del curso. ¿No es cierto? Y a guardar configuración. Ahí está. Pues, acceso al curso. Y ahora les doy este enlace. Ya está. Les doy el enlace. Ahí, ¿no? A ver. Inscríbanse. O aquí, si no, ¿no? En este otro también, ¿no? Mientras ustedes van inscribiéndose, ¿no? A mi otro curso. Entonces, aquí, ¿no? Ya, aquí están, ¿no es cierto? Entonces, ya estoy. No, aquí hay 59 personas ahorita, ¿no? Usuarios en línea. Ya. Les puedo verlos. A ver. Mientras tanto, muy curioso. ¿No? Ah, sí, ¿no? Olga, etcétera, ¿no? ¿Quiénes están en línea? ¿No? Podemos chatear, ¿no? A ver, a Olga. A ver, a Olga. A ver, a Olga, no. ¿Eh? Ya, ya. Primero lo primero, ¿ya? Lo que estamos viendo, ¿ya? Entonces, aquí, ¿no? Blah, ¿no es cierto? Aquí, ya, el enlace. Listo. Regístrese en enlaces. Me dice suscripción autorizada, ¿no? A ver, vamos a ver ahorita, ya, un ratito. Mis cursos. ¿No? Esto estoy como estudiante. Ojo. Entonces, mis cursos, pese a que me han dado el link, ¿no? Solamente dice que estoy en dos cursos. ¿Ya? Entonces, ahora voy a irme al, a la cuenta donde estoy como docente, ¿no? Como creador de cursos, ¿no? Aquí, ¿no? Listo. Ya está. Página principal. Mis cursos, ¿no? ¿Y a dónde era? Lecciones score, ¿no es cierto? Lo que acabo de crear. Lecciones score, ¿no? Ya, ahí. Entonces, aquí me voy a ir a usuarios. Usuarios. Si no, aparece aquí. Aquí, anular el conversación de asistente Cruz, Cris, Perlaín. Vamos a ver, ¿no? Añadir. Aquí, añadir. Añadir aquí más. En este más, a ver. Aquí está, ¿ve? Ahí está, ¿ve? Entonces, ustedes solamente han... Entonces, ¿cuál es la idea de esta otra forma, no? Repito, a ver, vamos a repetir, ¿no? Entonces, me voy a administración de score, lecciones score en Chamilo. Y me voy a configuración, ¿no es cierto? Entonces, aquí, en acceso al curso, yo voy a colocar en inscripción, ¿no es cierto? Aquí, inscripción, ¿no? Lo vamos a hacer un poco más grande. Y ahí dice, esta función solo está disponible para los administradores del curso. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a repetir, ¿no? ¿Qué hago, no? Entonces, eso me significa que una vez que ustedes tienen el enlace, ya solo tienen el enlace. ¿No? Solamente tienen el enlace. Entonces, pero, para terminar la inscripción, yo tengo que darles el visto bueno. ¿No? Entonces, aquí, ¿no? A ver, a ver, a ver, ¿no? Entonces, regreso, elecciones, me voy a usuarios. Aquí, usuarios, ¿no? Usuarios. ¿No? A varios, ¿no? Algunos se han escrito. Qué raro. Ya, entonces, ¿pero qué sucede, no? ¿Qué sucede? Por ejemplo, aquí, ¿no? Más. En este, ¿no? En este, en este. Ya. Primero estudiantes, ¿no? Primero estudiantes, ¿no? Entonces, aquí, en más, en este de acá arriba, ¿no? Ya, todos están haciendo su colita, esperando a que el administrador los, los inscriba. ¿Ve? Entonces, aquí, recién, ¿no? Aquí alguien me quiere mandar este. Este es, te quieren hackear aquí, ¿no? No hay que esto, ¿no? Hay que borrarlo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Código, tsemi, marita. Ya, ya, entonces, aquí, ¿no? Ah, ya, ¿no? Por ejemplo, este, no, pues, ¿no? Porque me quiere hackear. Quiere, quiere estar, este, meter código fuente a la página, ¿no? Acesión mutual, preto, etcétera, ¿no? Ya. Ah, su 31.000, ¿no? No, aquí hay que buscar, ¿no? Aquí hay que buscarlo. Ya, ah, colegio de Opsaca, Pampa, JAG 3, JAG 8, no, 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 no. Esa es otra cosa, ¿no? Vamos a buscar a Antonio Romero, ¿no? Por ejemplo. Hoy no está, no se encuentra. ¿Cuál era? RARP Antonio 5, ¿no? Antonio 5. RARP Antonio 5. Casi. Nombre de usuario. Aquí está, ¿no? RARP Antonio 5. Listo. Entonces, aquí voy a inscribir. Listo. ¿No? Entonces, de esa forma, ¿no? Entonces, ahí sí, ¿no? Lo puedo inscribir, ¿no? Entonces, aquí veo, ¿no? En mi modo estudiante, actualizar, y aquí está, ¿no? Recién, me ha administrado, recién el administrador le ha dado la gana, entre comillas, de inscribir. Ya, entonces, en mi modo estudiante, ¿no? Entonces, recién me, recién aparecen mis cursos, ¿no? Ya sí, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Aquí tienes Cruz, Quispe, Alain, etcétera, ¿no? Entonces, aquí está, ¿no? Ahora, 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 ¿no? Ya está eso. Entonces, ahora también profesores, ¿no? Para que puedan subir, ¿no? Este material, etcétera. ¿No es cierto? Aquí está, ¿no? Ya, este es el profesor, ¿no? Entonces, pero yo solito voy a estar subiendo. Dictamos entre curso, pues, ¿no? Este, entre cuatro dictamos el curso. Entonces, voy a, voy a, este, ¿no? Voy a, este, añadir a otro profesor más, ¿no? A ver, más, ¿no es cierto aquí? Ya, otro profesor, ¿no? Este, este pata, ¿cómo está? ¿Cómo estoy aquí? Romero Antonio está, ¿no? Antonio Romero, ¿eh? Pero no. Ah, no. Este es, de todo, la, la sarta de 31,000 personas que están ahí. No se sabe haciendo qué, ¿no? Entonces, aquí, ROR Antonio 5, ¿no? Buscar. No, 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 no sale, ¿no? A estudiantes y a profesores. Pues, aquí tengo un profe, nomás. Un profe, nomás, tenga. Es este, de texto introducción. Personalizar íconos, nada que ver. Ajá, ajá, ajá. Este es profe, sí es profe, ¿no? Anular inscripción. Claro que también lo puede esto, ¿no? Entonces, aquí quería añadir profes. Entonces, no me está dejando. No, no estoy probando esto. Ya, vamos a, vamos a seguir curioseando, ¿no? Pero aquí se ve. No, entonces. Estudiantes, ¿no? Aquí no, no quiere que añada profes. Ya, tengo cuatro nomás, ¿no? Entonces, claro que puedo anular suscripción, etcétera, ¿no? O marcar, ¿no? Marcarlos a estos, todos, así, ¿no? Así, ¿no? Entonces, aquí en acciones, pues, anular inscripción, anular seleccionar todos, seleccionar todos, etcétera, ¿no? Ya, ajá. Entonces, de esa forma, ¿no? Ahora vamos a probar otro más, ¿no? Otro más, pero con la contraseña, ¿no? Mis cursos. Aquí, ¿no? Este. Ya. Y vamos a crear un curso. Ya, vamos a poner, este, emitir, certificados, certificados, ¿no? Certificados con Chamilo, ¿no? Parámetros avanzados. Ya, ¿dónde está? Information Technology, código del curso, que lo coloque nomás el sistema, idioma español, ¿no? Crear curso. Ya está. Entonces, aquí voy a irme a, lecciones, no, lecciones no todavía, ¿no? ¿Dónde estaba? Configuración, ¿no? Configuración. Ya, este, a ver, examen, vamos a llamar, ¿no? Vamos a cambiar de la imagen. Exámenes. Ahí. Aquí, ¿no? Esto que estoy enganchando. Guardar imagen como, ¿no? Exámenes. Ya está. Elegir archivo. Exámenes. Admitir certificados, ¿no? ¿Departamento, etcétera, no? Recortar tu foto, guardar configuración, ¿no es cierto? Ya, y aquí, acceso al curso. Acceso al curso. Ya. Ahora, puede ser permitido, sí. Pero contraseña, ¿no? La contraseña le vamos a poner, este, Certis 2021. ¿No? Abierto para usuarios registrados en la plataforma. Vamos a poner público, ¿ya? Público. Y aquí le vamos a colocar una contraseña. Es decir, el usuario, este, ¿no? Para que no esté esperando al administrador, simplemente, con una contraseña, Certis 2021, entonces, ya va a poder, este, matricularse al curso, ¿no? Entonces, así como la clave, ¿no? En el Google Classroom, ¿no es cierto? Que nos aparece una clave, ¿no es cierto? Ya, de la misma forma funciona esto. Ya, ahí está, ¿no? Configuración del curso, acceso al curso. Entonces, ya, ¿no es cierto? Les mando el enlace al chat. El enlace al chat. Contraseña. 2021. Ya, a ver, el enlace, el enlace, el enlace, el enlace, el enlace. Entonces, me voy a mi modo estudiante. Ya, aquí, ¿no? Esto va a pedir el diseño. Mi tiene certificado, Chamin, la verdad. De frente, me ha mandado, ¿no? De frente, me ha inscrito. A ver, ¿qué dicen mis cursos? Emitir certificación, voy a entrar. No, no ha funcionado la clave, ¿no? De frente, me ha matriculado. Ya, Teresa, es la idea de clave. A ver, vos es... Sí está, ¿no? De frente, parece que de frente, no, ¿no? Ah, si te uso de cookies, ya aceptas, ¿no? ¿A dónde está? Emitir certificados con Chamin. Aquí está, ¿no? Ajá, ¿y dónde está? No sé. Usuarios, ¿no? Entonces, aquí se puede ir a configuración. Mis cursos, configuración, configuración. Hoy no está la configuración aquí. Ah, este es estudiante, ¿no? Este es estudiante. Este es de estudiante. Ya me estaba rayando. Ah, guardar configuración. Pero igual, pues, ¿no? Y ya, aquí está, ¿no? Aquí está. Y mi agenda, ¿no? No, mi agenda no. Sin mal. Mis cursos, aquí, administración. Certificados con Chamin. Usuarios. Mira, aquí está, ¿no? Ah, este, ¿les ha pedido contraseña? A mí, bueno, aquí no me ha pedido, ¿no? Pero, pero si veo que aquí hay harto, significa que, ¿no? Este, se han inscrito directamente, ¿no? La contraseña o no ha funcionado o se han inscrito directamente, ¿no? Porque en el otro, ¿no? Dense cuenta, en el otro, profesores aquí no quieren, ¿no? Vamos a buscar, ¿no? Dar una probada más, ¿cómo era que profes? Pero sí se puede aumentar profesores. Aquí está, ¿ve? Aquí sí, pues, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Rarva Antonio 5, ¿no? Ya, ya, ya. El otro está más complicado, ¿no? Rarva. Ah, es que este no lo he matriculado como estudiante. No. Romero, Romero. Antonio Romero. Antonio Romero, ¿no? Ahí, 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 ya. Sí, los profesores, entonces. Antonio Romero, a ver, profesores vamos a colocar, ¿no? Ya, profesores, y aquí más, ¿no? Ah, ya, allí sí se puede, ¿no? Pero bueno, sería un entorno privado. Aquí, ¿quiénes serán vuestros changuitos, no? Ya, aquí, ¿no? Aquí puedo meter a alguien como profe. Ya. Listo. A ver, los estudiantes, ¿no? Entonces, la idea es, ¿no? Que aquí, ¿no? Esa contraseña creo que no ha funcionado, pero está más libre, ¿no? Pero en el otro curso, como les digo, ¿no? Para ver, para que yo permita, ¿cuál era? Administración de LMS, no. Scorm era, ¿no? ¿Cierto? En este Scorm. Por ejemplo, fíjense, aquí hay usuarios, poquitos, ¿no? Porque a los demás, solamente el administrador los puede, los puede, este, inscribir. A ver, este vamos a sacarlo, ¿ya? Vamos a sacarlo y vamos a probar, colocarlo de profe, ¿ya? Este era Antonio 5. Convertirse a asistente, también podría ser, ¿no? Convertirlo a asistente. Pero vamos a meterlo de profe, de frente, ¿ya? Entonces, me voy a profesores. Gran Antonio 5, ¿no? Buscar. No hay nadie. Profesor. No, no hay, pues, ¿no? Buscar. No, no va a salir. Aquí hay más. La, Antonio 5, ¿no? Escribir, a ver. Como profe. Ahí está. Ahora sí, ¿no? ¿Eh? Ahora sí, ¿eh? Entonces, ahora ya tengo dos profesores. ¿Ya? Esa era la idea. Sino que antes estaba como estudiante, ¿no? Entonces, estaba como estudiante. Entonces, no, no me daba, ¿no? ¿Ya? Pero ahora, ¿no? Entonces, por eso ya no quería colocarlo como profe, ¿no? Entonces, profesores, ya nos podemos ayudar, pues, entre dos, ¿no? ¿Cierto? A subir las lecciones, etcétera, ¿no? Ya el material y todo lo demás, ¿no? Entonces, igual, ¿eh? Excelente, ¿no? Raro Antonio 5, bacán. Y aquí está, ¿no? El profe, ¿no? Lo he convertido en profe, ¿no? ¿Cierto? Pues, ¿cómo he hecho? Entonces, profesores, ¿no? Y aquí, más, ¿no? ¿Cierto? Más. Y aquí he buscado, bueno, su nombre de usuario, ¿no? Bueno, ya no hay, porque ya lo he metido, ¿no? A ver, ya, a ver, ¿cuántos tengo? Dos, ¿quién qué hay en dos? Buscar usuarios, Maruja, Larico, Ancho. A ver, Maruja. Grupos, aquí está, ¿no? Ya, un ratito. Quiero, quiero meter otro profe. A ver, aquí, ¿no? Donde estábamos, Scorm, ¿no? En Scorm, usuarios. A veces no lo encuentra, creo, ¿no? Ya, profesores, ¿no? A ver, Maruja, Larico, ¿no? No, no está. A ver, uno de ustedes, aquí, aquí, aquí. A ver, profesores, profesores, profesor, Olga, José Guamán, Nidia Gutiérrez, a ver, Nidia Gutiérrez, Nidia Gutiérrez, usuarios, grupo, a ver, Nidia Gutiérrez, mis cursos, Scorm, ¿no? A veces no lo encuentra, ¿no? Ese es el problema. Ya, profesores. Nidia Gutiérrez, ¿no? No, no la está encontrada. Ya, vamos a continuar, ¿ya? En algún lado me tiene que salir el nombre del usuario. Bien, entonces, así, entonces, esas son las opciones que podemos manejar al momento de crear cursos, ¿no es cierto? Entonces, aquí tengo varios cursos, ¿no es cierto? Ahí está. Listo. Chévere. A ver, un par de minutos, ¿ya? Para que, para que revisen otras opciones, ¿no? Este, ordenar mis cursos, historial, último curso, última lección visitada, ¿no? Con calma nomás, ¿ya? Les dejo un par de minutos, ¿ya? Y ahorita continuamos. Y ahorita continuamos. Gracias. 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 Ya, vamos a continuar. Entonces, justamente me voy a mis cursos. Nuestra administración de lecciones es con LMS Chamilo. Este es habla virtual, ¿no? Vamos a trabajar con esta administración de LMS Chamilo, ¿no? Ahí, ¿no es cierto? Ya, entonces, a ver, otra vez. Mis cursos, ya, este, ¿no? Este es, ¿ya? Este es, y aquí voy a crear documentos, ¿no? Documentos. Esto también lo vamos a exportar de una vez, ¿no? Esto lo vamos a exportar. Esto lo vamos a exportar. Archivo, exportar. ¿No? Vamos a colocar Chamilo, ya, pues, vamos a colocarle. Chamilo, ya, pues, ¿no? Lección nos vamos a poner, ¿no? Listo. ¿Dónde estoy? Aquí, ¿no es cierto? Dos documentos, ¿ya? Documentos. Documentos. ¿No? Y vamos a subir aquí, puede ser, puede ser, puede ser, crear un documento. Puedes dibujar. Puedes hacer un retoque fotográfico. Crear audio. Enviar un documento. Documento. Crear una carpeta. Ver presentación. Espacio disponible. Guardar todo en un zip. Este de aquí vamos a probar primero, ¿ya? Vamos a probar este de aquí. El iconito azul, que significa, ¿no? Enviar un documento. Carpeta actual, documentos. Si no, vamos a crearlo dentro de una carpeta, ¿ya? Documento. No, igual nomás. Carpeta actual, documentos, ¿ya? No se nos va a ir la hora y nos vamos a complicar la vida, ¿no? Nuevamente. Arrastra aquí los archivos. Y, por ejemplo, plataforma. A ver, a ver, a ver. Ya, primero las diapos vamos a colocar, ¿no? Chamilo. Ya, pues, punto pdf. Ahí está. Está cargando, ¿no? Ya está. Ya cargó. ¿No es cierto? Ese es un documento. Pero el curso, el curso, ¿no? ¿Dónde está? Administración del MS Chamilo. ¿No es cierto? Ya está. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está? Ya, documentos. ¿No es cierto? Excelente. Hemos cargado aquí, vuelvo a repetir. Un, aquí está, Chamilo Diapos. Como quien dice, la introducción, ¿no? Entonces, puedo modificar. A ver, ¿qué es, no? Chamilo Diapos, el título. Vamos a colocar comentarios. Introducción a Chamilo, ¿no? Ya está. Solo lectura. Ya, pues, solo lectura. ¿No es verdad? Ya, listo. Ahora regresamos a... Administración del LMS Chamilo. Entonces, ¿cómo se organiza un curso? Un curso se organiza en lecciones. Antes de ver el resto, ¿no? Bueno, podemos crear anuncios, ejercicios, todo lo que quieran. Glosario, asistencia, etcétera. Pero primero, vamos a organizar nuestras lecciones. Lecciones, ¿ya? Lecciones. Entonces, ¿dónde estoy? Mis cursos, nuevamente. LMS Chamilo. Y aquí voy a hacer lecciones. ¿Ya? Entonces, aquí dice, ¿qué dice? Crear una lección SCORM, importación SCORM, ICLS, etcétera, ¿no? Puedo añadir una categoría. Entonces, ya sabemos qué es SCORM, ¿no? Todas las características de SCORM, ¿no? Para poder, este, compartir, ¿no? Con otras aulas, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Ahí están las diapos que van a estar aquí o lo vamos a eso, ¿no? Entonces, crear una lección SCORM, ¿no? Crear una lección SCORM, ¿ya? Aquí. Crear lección SCORM. Título de la lección. Lección. Si no, introducción la vamos a colocar, ¿no? Lección 1 vamos a colocar. Lección 1, dos puntos, lección. Lección 1, dos puntos, introducción, ¿no? Introducción. Listo. Categoría. Hemos colocado parámetros, acumular tiempo de sesión SCORM. Sí, puede ser. Eso lo vamos a ver para ver el avance, ¿no? Ya. Usar tiempo de publicación, etcétera, ¿no? Crear lección. Ya no hay problema, ¿no? Crear lección. Y nos aparece esto de aquí. Ahora, 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 miren. Fíjense aquí, ¿no? Fíjense aquí. Que dice Chamilo Diapos, ¿no? Entonces, aquí puedo hacer, ¿qué cosa? Archivos. Crear un nuevo documento ahora. Ah, miren, ¿no? Puedo hacer una, mi presentación. Crear texto leído. Enviar, ¿no? Carpeta actual, etcétera. Ah, enviar a toditos, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, así se, por lecciones, se va a crear. No puedo crear un enlace, algo en YouTube. Ahorita, ahorita vamos a, vamos a ver un libro. Crear un foro, ¿no? Después, añadir sección. Ya una sección puedo añadir en mi lección. Y puedo también añadir, ¿qué cosa? Un certificado. ¿No? Eso es lo bonito de esto. ¿No? Pero, por ahora, y ahorita vamos a probar, ¿no? Uno por uno, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Aquí era, ¿no? Crear un documento. No, archivos. En archivos. Aquí, archivos. ¿No? Regreso esta al ícono, ¿no? De la carpetita. Y voy a colocar archivos. Entonces, aquí abajo, Chamilo Diapos. Entonces, ¿cómo voy a, cómo voy a decir que este Chamilo Diapos, este archivo, este documento que he creado, ¿no es cierto? Este documento que he cargado. Qué lindo, ¿no? Qué linda mi vida, ¿no? Este, mi alarma a las nueve de la mañana, a las nueve de la madrugada. Ya. Chamilo Diapos, miren, aquí, ¿no? Aquí. Chamilo Diapos. Ya. Arrastrar, y por eso dice, arrastrar y soltar un elemento aquí. Ahí está. Arrastrar y soltar un elemento aquí. Ya está, Chamilo Diapos. Ahora, ¿de qué curso está? Administración de LMS Chamilo. Entonces, voy a ir al, a este estoy en modo, en modo profesor. Me voy a este otro navegador, ¿no? Mis cursos, en este navegador estoy en modo estudiante. Estudiante, digo, administrar, ¿dónde está? Hola, aquí está, ¿no? Administración de LMS Chamilo. Ya. Aquí está. Y voy a ver mis lecciones. Ahí está, ¿eh? ¿Qué ha avanzado? Nada. Todavía, ¿eh? ¿No es cierto? En este, vuelvo a repetir, estoy en modo estudiante. He ido a mis cursos. ¿No es cierto? Voy a hacer administración de LMS Chamilo. Entro a mis, a mis lecciones. ¿No? Porque en las lecciones, entonces aquí digo, ¿eh? No, miren, miren, miren. Entonces aquí, cliquen en el PDF. Este tiene su propio lector de PDF. Aquí entramos, ¿no? Aquí en lección. Aquí está, ¿no? Ya, repito. Salgo de aquí. No, no aquí. Aquí descarga, ¿no? Pero aquí entro en lección. Ya, en lección entro. Y aquí tiene su lector de PDF. ¿Cien por ciento? Ya, uno, dos diapositivas, tres diapositivas y me aburrí. ¿No? Pues, ¿qué digo aquí, no? Puedo contraer principal, etcétera, ¿no? Ya, entonces ahí, ¿no es cierto? Regreso. Y cien por ciento, dice. Ya lo he completado. Por descargar, no, por entrar nomás aquí, ¿no? Por entrar nomás aquí. No, eso, no. Había esta, esta. Habría que configurar, ¿no? Habría que revisar las configuraciones. Porque la parte que yo vi era que cuando cargabas un PDF, entonces leías, leías, leías. Y recién en base a eso, ¿no? Avanzaba esta barra. O sea, que te quedabas en la cuarta diapositiva. Y aquí decía, pues, no, treinta por ciento nomás de avance, algo así. ¿Ya? Pero veamos, no, pues, ¿no es cierto? Sigamos, sigamos viendo, ¿no? Este es el tutorial, ¿no? Que hemos hecho con los colegas, ¿ya? Listo. Entonces, veamos aquí. Este, Chamilo, ya, pues, aquí está, ¿no es cierto? Les vamos a crear otra lección, ¿no? Vamos a crear otra lección. Este, mis cursos. ¿Dónde era? ¿No es cierto? Estamos trabajando con administración del LMS, Chamilo. ¿No? Otra lección, ¿no? Ya, aquí está, ¿no? Progreso. Ah, miren, cero por ciento, dice aquí, ¿no? Entonces, aquí tenemos editar la lección, configuración del curso, ocultar, resultados, etcétera, 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 ¿no? Ya. Entonces, aquí vamos a ver, ya, crear otro, ¿no? Crear aquí, ¿no? Crear una lección SCORM. Ya, lección dos. Selección dos, es este, crear cuenta, crear curso, ¿no? Crear cursos, ¿no? Crear cursos, ¿no? Crear cursos, ¿no? Seleccione una categoría, ya. No hemos puesto categorías todavía, ¿no? Ya, entonces, eso hay que buscar categorías, ¿no? Ah, ya, ya, ya había, ¿no? Categorías, selecciones, ¿no? Ya, crear lección, nada más, ya, crear lección. Ya está. ¿No es cierto? Entonces, aquí, ¿qué puedo hacer, no? Ah, miren, miren, miren. Aquí no puedo añadir de frente, ¿no? Carpetas de usuarios, lecciones, ya, lección, lección dos, no puedo, ¿no? Crear un documento nuevo ahora, ¿no? Crear texto leído, ¿no? Enviar, ¿no? Ya, eso es lo que quería probar justamente, ¿no? Ejercicios, enlace, ya. Aquí no puedo, no puedo, no puedo subir, ¿no? Quería ver si podía subir aquí de frente a los documentos. No puedo, ¿no? A ver, vista previa, ¿no? Configuración del curso. Es lo mismo, ¿no? Lección, crear curso. Aquí, ¿no? Por su título, elegir archivo. Es un montón de cositas esto. Selección de una categoría. No interesa esto. Ya, aquí está, lección dos, ¿no? Entonces, no puedo, entonces aquí tienes un montón de opciones, ¿no? Por ejemplo, resultados ya. A ver, al grano, ¿no? No me distraigo. Entonces, aquí, el MS y Chamilo. Entonces, la lección dos, voy a subir el documento. Voy a subir el documento, ¿no? Entonces, ya, otro documento. Porque de frente, en lecciones no puedo subir, ¿no? Entonces, primero tengo que, en documentos, subir los documentos, ¿no? Subir mis PDFs, ¿ya? Aquí está, ¿no? Aquí está, ¿no? Chamilo de Apos, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Entonces, enviar un documento sería, ¿no? Aquí, ¿no? Enviar un documento, ¿no es cierto? Arrastre, aquí los archivos que desea enviar. Entonces, sería plataforma Chamilo PDF, ¿no? Plataforma Chamilo PDF, ya está. Ya, eso corresponde a la lección dos. Entonces, eso lo vamos a organizar. Enviar síntomas, ¿no? Ya, con cámaras, ¿ya? Ya, documentos. Entonces, regreso a documentos. Y aquí tengo dos documentos, ¿no? Dos documentos. Ya, excelente. Entonces, no se trata, entonces. En documentos, sí, yo lo puedo ver también. En mi modo usuario, en mi modo estudiante, también yo lo puedo ver. No, miren, aquí está, ¿no? Ya. Ah, miren, lección dos. Pero aquí no sale nada todavía. Exportar PDF, ¿qué? ¿Qué vas a exportar? No hay nada, ¿no? Entonces, en mis cursos, estoy en modo estudiante, ¿no es cierto? Emitir, administrar del LMS Chamilo. Ya, documentos. Entonces, aquí veo los dos documentos, ¿no? Aquí veo los dos documentos. Pero eso, vuelvo a repetir, no solamente hay que hacer eso, sino hay que organizarlo en lecciones, ¿no? ¿Dónde está? LMS Chamilo. Ya, lecciones. Sale, pero no hay p-documento, ¿no? No hay PDF, ¿no? Entonces, me voy al modo docente, ¿no? Me voy al modo docente. Me voy al modo docente. Aquí, ¿no? Me voy al modo docente. ¿Y dónde voy a ir? Mis cursos. Ahí estaba, ¿no? Administración de LMS Chamilo. Y me voy a ir a lecciones, ¿no es cierto? Lecciones. Le voy a lección 2. No, 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 no. Esto no está. Este es modo docente, sí. Me voy a ir a crear cursos, pero aquí no hay, a esto tenemos que crear cursos. Ah, en este era, ¿no? Vista global, parámetros, ¿no? Aquí hay un porcentaje de... Igual, ¿no? Lo he mandado al 100%. Y no quiere crear. Ya, a ver, a ver, a ver. Lecciones. Estoy, pues... Ah, estoy como estudiante. Se ha puesto, ¿no? Como estudiante. Sí, se ha puesto como estudiante, ¿no? Por algún motivo se puso como estudiante. Ya. Aquí, ¿no? A vista de estudiante. Entonces, crear curso. Aquí vamos a colocar editar la lección. ¿No? Editar la lección. Y aquí está, ¿no? Aquí está. Aquí está. Entonces, plataforma Chamilo. Aquí está, ¿no? Aquí está, ¿no? El segundo documento. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ya tengo... Entonces, ay, excelente, ¿no? Excelente. ¿Listo? Entonces, me voy a mi modo estudiante. Me voy a mi modo estudiante. Actualizo. Y aquí está, ¿no? Lección 2, crear cursos. Aquí ya le ha puesto 100%, ¿no? Ya, pues, ni modo, ¿no? Porque en este de aquí, a ver, vamos a cambiar a modo estudiante. Cambiar a vista de estudiante. ¿No? Igual, ya le he puesto 100% también. ¿No? Bien. Ni lo ha terminado de leer, pero le puso 100%. Ya no hay problema, pues. ¿No? Entonces, pero así, ¿no? Así se organizan, pues, las clases, ¿no? ¿Cierto? No es cuestión de subir, no más archivos. No es por lecciones. Ya. A ver, les doy 5 minutos para que suban sus lecciones, ¿no? Para que hagan sus lecciones. ¿No? En sus cursos. Y yo reviso, ¿no? Y ahorita vamos a crear más lecciones. Y, ¿no? Aquí, ¿no? Que puedo crear un documento nuevo. ¿No es cierto? Eh, ¿no? Un enlace, texto. Ya, a ver, a ver. Ya, 5 minutos, ¿eh? 5 minutos, ¿eh? Para que no se pierda. De repente estoy avanzando muy rápido. No... No... Gracias. 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 Estamos en el curso, en lecciones, ¿no? En lecciones. Ingeniero, disculpo, una consultita. Dime, dime. He creado, y como estudiante, o sea, he creado sin querer como estudiante, le acepté el link que envió usted, y después como docente, no puedo crear, sigue votándome como estudiante. Ah, hay que cambiar la vista, hay que cambiar la vista, ahí hay eso también, ahí hay de vuestra compañera, aquí, 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 míreme, cambiar la vista, así debe estar, así debe estar, ¿no? Como entendí antes, entonces aquí arribita, cambiar la vista, profesor. Ahí, 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 ok, muchas gracias, ingeniero. ¿Por qué? A ver, lo que consultan aquí en el chat, no funcionó aquí, a algunos sí les ha funcionado, ¿no? La contraseña, ¿no? Ya, etcétera. ¿Cómo puedo unir un curso sin, un curso sin tener el link? En este, no, no, difícil, ¿no? En este campus, Chamilo, tranca. ¿Por qué? Porque tiene un montón de cursos, ¿no? Un montón de cursos, ¿ya? Tiene un montón de cursos. Entonces, un micro, por favor, ¿ya? Pero, por ejemplo, lo que les decía, si, si tienes un, o tu propio portal, tu hosting, ¿no? Como en este de aquí, ¿ya? Ahí, ¿no? Ya, aquí les va a aparecer, ¿eh? Estoy, estoy conectado, ¿no? Y ya, aquí, ¿eh? Ahí les va a aparecer, ¿no? Así sería. Pero en este, en este, en este campus, Chamilo, ¿no? Pues, ¿no? 50 mil cursos, ¿no? ¿Cómo docente o estudiante? A ver, aquí nuevamente, aquí arribita, ¿ve? Te dice, cambiar a vista profesor. Ya está. Listo. Entonces, estás como profesor. Si sale aquí arribita y te dice, cambiar a vista estudiante, significa que estás como profesor. Vista estudiante. Y si te dice, cambiar a vista profesor, significa que estás como estudiante. Maestro, si no me sale ese espacio que dice, ese icono, cambiar a vista como profesor. No te sale, ¿eh? A ver, a ver, muéstrame tu pantalla. Porque estás como estudiante. Claro, de repente, claro, de repente estás en la cuenta de estudiante, estudiante, ¿no? Porque aquí, ¿no? Este sí, en este, a ver, aquí. Ah, claro, este no me sale. Estás como estudiante. Sí. Aquí está, ¿no? En el estudiante no sale eso. Cuando estás como profesor, sí puedes cambiar a vistas. Ya, continuamos, ¿no? A ver, continuamos. Y así, ¿no? Entonces... Profesor, un servicio. Dime. Para poder subir, este, el PDF, por favor, nuevamente. PDF. Yo no me permiso. Sí. Ya, estás como profesor. Sí, sí. Ya, ¿viste, profesor? Sí, sí, por favor. Ya, primero, vas a irte a mis cursos, ya, por ejemplo, mis cursos, ¿no es cierto? Ya, estamos en Chamilo, ¿no es cierto? Aquí, en documentos, primero. Documentos. Y aquí, ¿no? Este, ¿qué? Crear un documento. No, no, no. Aquí, aquí. Este es el azulito. Enviar un documento. Enviar un documento. ¿Veis? ¿Veis? ¡Veis! ¿Veis? ¿Veis? Ya, entonces subes, ¿no es cierto?, subes y después, ¿no?, en lecciones, lecciones, creas tu lección, etcétera, ¿no es cierto?, este, aquí sería, ¿no?, crear lección, y aquí, ¿no?, en editar vas a, esto, ¿no?, agarras, ¿no?, disculpe, yo también estoy justo en esa parte para subir el archivo en PDF, esa parte no la entendí bien, ¿no?, ya, por eso, primero, nuevamente, Chamilo, ¿ya?, documentos, documentos, ¿no?, aquí, este de aquí, ya, aquí, arrastre los archivos, ya, aquí, ¿no?, clic, ya otra vez, ¿no?, ya, Moodle, Moodle, por ejemplo, ¿no?, ya, el PPTX, ¿no?, el PPTX, ya, el PPTX, ya, hasta lo subió, ah, lo subió, ¿no es cierto?, entonces, pero eso no, pero como les digo, eso, este, ya, entonces, pero eso no es la forma de trabajar, ¿no es cierto?, sino tenemos que organizar nuestro curso en lecciones, ¿no es cierto?, solamente hemos subido el archivo, entonces, aquí, administrar PDF, lo que tú quieras, ¿no?, aquí, ¿no es cierto?, entonces, en documentos, ahora, administración del LMS, me voy al curso, ¿no?, aquí, lecciones, ¿no?, ya, lecciones, voy a crear otra lección, ¿no?, en lecciones, aquí, el primerito. ¿Ya?, crear lección, lección 3, ¿no?, lección, ¿no?, lección, ¿no?, al caracho, lección 3, a ver, ¿qué sería?, ¿no?, emitir certificados, ¿no?, ya, emitir certificados, ¿no?, ¿no es cierto?, crear lección, ¿ya?, ya está, ¿no es cierto?, entonces, aquí están los, aquí están los archivos que ha subido, aquí están los archivos que ha subido, y de aquí, ¿no?, Moodle, aquí, ¿eh?, Moodle, aquí, de aquí, vas a arrastrar, y sobre esto vas a soltar, entonces, ese archivo, Moodle.pptx, es el, es lo que, este, concierne a la lección 3. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Gracias. ¿No es cierto? Entonces aquí vamos a crear, ya en esta misma lección 3, vamos a crear documento nuevo, ¿no? Ah, ¿no? Título del curso, profesor explicando, ¿no? Aquí, ¿eh? Archivos ya sabemos, ¿no? Entonces, ¡ah! Lo arrastramos nomás, ¿no? Crear documento nuevo, aquí, por ejemplo, y ahí vamos a cualquier tipo, ¿no? Título, profesor explicando, pero no. Imágenes a la derecha no se ponen así, a la izquierda. Diagrama explicativo, vamos a colocar, ¿no? Ya, vamos a colocar, aquí está, ¿eh? Alaska 3, ¿no es cierto? Lección 3, título, este, cómo emitir certificados, ¿no? Certificados, ¿no? Pariente, lección 3, emitido certificado, después de Moodle, PTX está muy bien, ¿no es cierto? Y aquí, por ejemplo, la emisión de certificados automáticos en Moodle, ya está, ¿no? Y aquí puedes subir imágenes, etcétera, 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 ¿no? Ya está. Ya, crear un documento. ¿No? Entonces, aquí tienes dos, ¿no? Me voy al modo estudiante, me voy al modo estudiante, ¿no? Actualizar, y ahí está, ¿no? Emitir certificados. Ya, la emisión de texto. Ahí mismo ya le vamos a meter otras cositas, a ver. Aquí, enviar, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya, ya, esto quiero, a ver, buscar, crear un ejercicio, añadir enlace, envío de las tareas, a tareas, ¿no? Crear un foro, ya, eso es común. No, esto de aquí, crear un documento certificado. Hay que colocar, pues, las opciones, ¿no? Certificade, aquí está, ¿no? Como emitir certificados, lección 3. Ya, a ver, 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 ya, todavía no, ¿no? Esto está certificado, ¿no? No, a ver, a ver, a ver. Ya, vamos a ir aquí, ¿no? Aquí, ya. Administración LMS Chamilo. Ya, andamos aquí, ¿no es cierto? A ver, ejercicios, evaluaciones vamos a colocar, ¿ya? ¡Wow! Esto, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Informes, informes, encuestas, compartir documentos, programación didáctica, ¿no? Esto puede ser evaluaciones. No, primeros ejercicios. Primero, ejercicios, ¿no? Este, nuevo ejercicio. Ya, nuevo ejercicio, añadir una pregunta, ¿no? Aquí, añadir pregunta. Respuesta única, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Respuesta única, no. Respuesta, este, múltiple nomás, pues, ¿no? Seleccionar ejercicio, no. Primero, ¿no? Nuevo ejercicio, ya, vamos a colocar, ¿no? Nombre del ejercicio, este, crear, ¿no? Crear curso, crear curso, crear curso, crear curso LMS, ¿no? Ya está. Preparar preguntas. Bueno, aquí tienes, ¿no? Igual, ¿no? Esto es de la mayoría, ¿no? Respuesta única, respuesta múltiple, rellenar blancos, relacionar, respuesta abierta, zona de imágenes, etcétera. ¡Uh! Tienes, pues, cantidad, ¿no? Eso ya es similar, pues, a lo que han visto en el eSpring, en el Genial y etcétera, ¿no es cierto? Pues, respuesta múltiple, por ejemplo, ¿no? No, múltiple, no, respuesta única sería, ¿no es cierto? Aquí, este, este, respuesta única, ¿no? Ya, pregunta puede ser, ¿no? La pregunta, este, son administradores, son LMS, ¿no? Ya, ya, dos, ¿cuántas opciones, no? Aquí, ¿no? Son LMS, sería, este, Moodle, Chamilo, y Google Classroom, algo sencillito nomás, ¿no? Paso, ya, listo, sería, comentarios, nada que ver, la opción dos, ¿no es cierto? Este, Moodle, GNU, Genialy, ¿ya? Genialy, ¿no es cierto? Pregunta tres, ¿qué sería? Este, a ver, Excel, ¿no? Excel, Camilo, Access, ¿no? Access, cuatro, cuatro opciones, ¿no? Ah, claro, cuatro, pero ¿de qué equipo es, no? Añadir respuesta, etcétera, ¿no? Ya, el otro, la última opción, ¿qué sería? A ver, yo qué sé, ¿no? C++, no, no, así vamos a poner, algo de una chapadita, ¿no? Chamilo, alguien se va a confundir, Moodle, y PHP, ¿no? PHP es un lenguaje de programación, ¿no? Con los que se desarrolló, Chamilo y Moodle, ¿no? No es, este, ¿no? Es puntuación, aquí le vamos a poner, 10 puntos, ¿no? 10 puntos, ya está. Ya, añadir pregunta. Aquí está, son LMS. Ya, aquí lo puedo ver, ya, entonces aquí está, ¿no es cierto? Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está, ¿no? Aquí está. Ya, aquí está la pregunta, ¿no puedes editar, no es cierto? Editar, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, a ver, estamos en modo, en modo, en modo estudiante. A ver, documentos, lecciones, ejercicios. Ah, aquí está, ¿eh? Ya apareció mi ejercicio. Entonces, sí, ¿ven? Cuando se dan cuenta, bueno, no igual que todos los LMS, ¿no? Tienen de todo, bueno, ya cómo hacer este examen, etcétera, ¿no? Porque el LMS que tiene la universidad ha costado 3 millones, ojo, ¿cuántos días tiene? 30 nomás tiene, ¿no? Uy, 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 tengo que trabajar como negro. Ya, no he hecho mis tutorías, a eso me estaba acordando. Ya, aquí está, ¿no es cierto? Nuevamente, ¿dónde estábamos? En ejercicios, ¿no? Administración, LMS Chamilo, bueno, el curso, ¿no? Y en ejercicios, ¿no es cierto? En ejercicio, y ahí voy a, este, nuevo ejercicio, y en ese nuevo ejercicio voy a crear las preguntas. ¿No puedo crear más preguntas? Por supuesto que sí, ¿no? Ajá, editar. Ya está, ¿no? Ya está, arreglando el blanco, saber, ¿no? Aquí sería, nuevo ejercicio, ¿no? Nuevo ejercicio, no, aquí nomás tienen que ser más preguntas. Editar. Lista preliminar, resultados, modificar ejercicio. Ah, aquí, ¿no? Respuesta aquí nomás, pues, ¿no? A ver, otra respuesta única nomás, ¿no? Igual. Pregunta. ¿Vamos a ver todo? A ver. ¿Cómo puedo crear? Este. ¿Para qué se usa Scorn, no? Esto es con esto, ¿no? A lo mejor, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de Scorn? ¿Cuál es la utilidad de Scorn? Son un tipo de lecciones, ¿no? Son objetos compartibles entre LMS. Es un lenguaje de programación. ¿Ya? Y el cuarto sería, a ver, ¿qué puede ser? Es un LMS, ¿no? LMS. Este aquí, ¿no? Aquí son tipo de lecciones. Utilizadas con tipo de lecciones. Aquí nomás, pues, ¿no? Puntuación. Ya estamos a poner. Bien. El resto, cero, cero. Entonces, esta es la correcta, pues, ¿no? Añadir pregunta. Ya, ahí está, ¿no? Entonces, nuestro ejercicio está con con dos preguntas, ¿no es cierto? Ya. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nos vamos a ir a evaluaciones. Administración. ¿Cómo se llama este? A ver, ¿cómo se llama? ¿Qué le he puesto? Ejercicio, ejercicio, mamá, ¿no? Ejercicio. Crear un curso LMS, ¿no? Ya. Está bien. Bueno, y aquí, ya, pues, hay cuestión de curiosear, ¿no? Eliminar resultados, enviar Excel, etcétera, ¿no? Ya bastante completo, ¿no? Entonces, esto, por eso les decía, ¿no? El LMS de la universidad ha costado 3 millones. Pero una buena modificada con el Chamilo, creo que era suficiente. Ya. Las evaluaciones, ¿no? Nos vamos, entonces, así, en ejercicios, creamos los ejercicios. Y aquí vamos a ver evaluaciones. Ya, aquí, ¿no? Ah, mira, ¿eh? Peso total 100, pues, puntuación mínima de certificación 75, ¿no? Ya, en evaluaciones es donde sale, ¿no? Puntuación mínima de certificación, ah, peso total 100, 75. Ya, está bien, pero solo que nuestros ejercicios le hemos puesto hasta 20 puntos, ¿no? Ya, ah, si no, también, pues, ¿no? Podemos editar, ¿no? Peso total 20 y como tenemos 20, entonces, la evaluación mínima que sea 10, pues, ¿no es cierto? Certificado predeterminado, ¿no? Ya, ya está, ¿no? Un certificado predeterminado. Ya, después de la evaluación. Ajá. Entonces, aquí, crear un componente de evaluación en línea, que no, este es evaluación presencial o crear un componente de evaluación en línea, ¿no? Ajá. Ya, es añadir evaluación. Ya, vamos a añadir esta evaluación, ¿no, más, no? Añadir evaluación y de aquí tienen que salir los ejercicios. Ya, aquí, ¿no? Nombre de la categoría nueva calificación. Este, evaluación, uno lo vamos a poner, ¿no? Peso total 100%, ¿no? Descripción, evaluación, primera unidad, ¿no? Ya está. Primera unidad. Obligatorio para completar el curso, sí, ¿no? Añadir categoría. Ya, aquí está, ¿no? Vista plana, visible. Ya, aquí está. El problema es que esto de aquí, las reglas de puntuación, y ya no, editar, editar categoría, no me ha quedado. Avaluaciones. Mostrar, ya, aquí, editar ponderaciones, vista plana, etcétera. Así que aquí, debemos colocar, pues, nuestros ejercicios, ¿no? Porque, ¿ves? Las evaluaciones así nomás. Y, a ver, aquí vamos a crear, sino un componente de evaluación en línea. Tipo de componente, ejercicio. Y, a ver, tipo de componente, ejercicio. Crear un, aquí está, ¿eh? Ya, aquí está, ¿eh? Entonces, de la línea, ¿no? Era, ¿ve? Tipo de ejercicios, y aquí están los ejercicios que he creado. Crear un LMS. ¿Ya? Defecto. Ah, ¿no? Entonces, entonces aquí, evaluación 1, ¿no? Ponderación, 100%. Ahí era. Entonces, el dejo, entre comillas, que tiene, que tiene el, el chamilo, que primero hay que crear, que primero hay que crear los ejercicios. Pero miren, aquí, lecciones, asistencia, también pueden añadir asistencias, ¿no? No tenemos asistencias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, aquí. Ya. Listo. Entonces, crear, ¿no? Entonces, ¿no? Ya, crear, ya, repetir, lo vamos a repetir, ¿no es cierto? Lo vamos a repetir. ¿Listo? Evaluación 1. Chévere. Esto lo he votado. Evaluación en línea. Ya está bien mis cursos. No. Aquí, administración del LMS Chamilo. ¿No es cierto? Entonces, a ver, nuevamente, ¿no? Los ejercicios, he creado mis ejercicios, ¿no es cierto? Ya, aquí, ¿no es cierto? Nuevo ejercicio. Ese ejercicio tiene dos preguntitas nada más, ¿no es cierto? Es igual que el Google Classroom, Google iPhones, ¿no es cierto? Ya, eso de ahí. Ya, entonces, editar, ahí están mis dos preguntitas. Aquí puedo añadir preguntas, o puedo eliminar preguntas, ¿no? Ya sabemos, con imágenes. O sea, como un banco de preguntas. No, banco de preguntas sería, este, que tienes hartas preguntas, ¿no? Aquí no tengo. Pero no sería como un banco de preguntas, porque ahí está la primera pregunta y la segunda pregunta, y recién se crea ahí la elección, o mejor dicho, el cuestionario. Podría ser. Así como el mutle. Ajá, sí. Ya, entonces, ya, ya está, ¿no? Entonces, pero pueden seguir creando aquí más preguntas, ¿no es cierto? Yo solo por el tiempo, etcétera, solo he creado dos preguntas. Ya está. Ahora, ya es hecho en ejercicios. Ahora yo me voy a, ¿no? Entonces, evaluaciones, igual, asistencia, puedes crear asistencia, ¿no? Este, las lecciones, ¿no? Entonces, en evaluaciones, aquí no se está, no se está creando, ¿no? Entonces, en este, ¿no? Va a crear un componente de evaluación en línea. ¿Dónde está? ¿Dónde se pone? ¿Dónde se ha puesto? Entonces, evaluación, creas una evaluación, ¿no? ¿No? Primera unidad, ¿no? Entonces, este no se ha mostrado, creo que no lo he creado bien, ¿no? Pero vamos a ver, ¿no? Otra vez, otra vez, ¿no? Evaluaciones, entonces, esos ejercicios los vamos a meter dentro de una evaluación, ¿no? Esto lo vamos a borrar a la mano, ¿ya? Ya acepta, lo borramos. Ya, entonces, la categoría, ya, no importa. Evaluaciones, ¿no? Ya está. Entonces, aquí, ¿no? Crear un componente de evaluación en línea, ya está. Seleccionar un tipo de componente, puede ser tareas, bueno, también, ¿no? Hay forma de crear tareas, etcétera, ¿no? Lecciones, ya, entonces, ejercicios, ¿no? Entonces, crear un curso LMS, ya está, ¿no? Ese es el ejercicio, así lo hemos llamado el ejercicio, que tiene dos preguntas. Ponderación es 100, 0, 20, a 20, a ver, es de repente, ¿no? Como le hemos puesto dos, ¿no? Listo, visible, crear. Aquí está, ¿no? Aquí está. Listo. Crear una evaluación. Entonces, aquí, visible, si va a ser visible o no, ¿no? En el momento que vamos a, aquí le he quitado, ¿no? Le he quitado que no es visible. Entonces, a ver, me voy a mi modo estudiante, entonces, mis cursos, ¿no? Mis cursos, estoy en modo estudiante, administración, ¿no? ¿Dónde es? Chamilo, ¿no? Aquí, LMS Chamilo, ¿no? Y aquí tengo mis, encuestas, no está, ¿no? Solamente sale como, como ejercicios, no dice evaluaciones, ¿no? Aquí está, evaluaciones. No hay nada, ¿no? No, no aparece nada. Entonces, aquí, vuelvo a revisar y lo voy a hacer visible. Aquí en el ojito. Ya, ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué más, no? Historial de evaluación, borrar, etcétera, ¿no? Modificar, ¿no? Ya está. Ya que puedo añadir categoría, como en de nantes, ¿no? Y ahora, sí se ve. Ya está la evaluación, ¿no? Ya está la evaluación, ¿no? Entonces, el caucao es que aquí no me ha dado más cosas, ¿no? Entonces, añadir evaluación, vamos a colocar componente de evaluación y este, ah, estos son componentes, nada más, ¿no? Ya está bien. Entonces, para emitir certificado, este aquí, añadir evaluación, ¿no es cierto? Nombre y categoría, evaluación, EVA, unidad 1, vamos a colocar, ¿no? Unidad 1, peso total, la suma de todos los comercios, sí, no más, pues tengo un ejercicio, no más, ¿no? Evaluación, unidad 1. ¿Obligatorio? Sí, ¿no? Que sea obligatorio. Puede haber algunos que no sean obligatorios, ¿no? Añadir categoría. No, ahí está, ¿no? Ah, este de aquí no, no salía, ¿no? En de Nantes. Disculpe, ingeniero, una consulta, y si yo quisiera no ingresar a cada ícono, yo estoy como estudiante en lo que es en Chamilo, y estoy en un curso y me gustaría de repente seguir las actividades, solamente ingreso a las lecciones o hay una barra de progreso. En lecciones. Ah, a ver cómo estoy, mi avance, como estudiante. Por favor. Sí, en lecciones tiene que estar, ajá, en lecciones. Ingeniero, disculpe. Dime. Este, yo estoy creando una carpeta o un curso con área de cien sociales, ¿es válido? Lo que tú quieras. Claro que sí. Muchas gracias. Ya, ya está, ¿no es cierto? Entonces hemos creado nuestra evaluación, dentro de esta evaluación, vamos a crear otra vez esto, ¿no? Componente de evaluación en línea. Otra vez vamos a colocar ejercicios. Aquí está, ¿no? Crear curso LMS. Evaluación, evaluación 1. Conderación 20, ¿no? Crear. Visible o no es visible, ¿no? Ese rato, ¿no? Para que esté disponible. Ajá. Ejercicios. Ya, a ver, vamos a ir a, entonces vamos a continuar con las lecciones, es lo que quería ver, ¿no? Entonces, este de aquí ya, pues, ¿no? Entonces tengo que dar mi examen como estudiante, ¿no? Tengo que dar mi examen como estudiante, y aquí, ¿no? Administración del MDM, ese chamilo, ¿no es cierto? Lecciones. Ya, voy a crear una lección, ¿no? Voy a crear una lección, crear una lección score. No, en la, en la 3, ¿no? ¿No? Para no estar creando tanto, ¿ya? En la 3, nomás, editar lección. ¿Ya? Aquí está, este, costgrammer. Tareas. Ah, puedo crear tareas aquí, ¿no? Foros, añadir sección. Ya, aquí, ¿no? Ejercicios. ¿Ya? Ejercicios. Aquí, ¿no? Entonces hago clic aquí, crear un ejercicio, no, aquí. Ya, ya está. ¿No? Entonces, ese ejercicio es parte de la lección 3, ¿no? Por eso, siempre hay que colocar, este, ¿no? Las lecciones, ¿no? Para, para ver, pues, el avance de los estudiantes, ¿no es cierto? Ya, listo. A ver, entonces, en el, en el 1, vamos a colocar lo siguiente, ¿no? Introducción, en la primera, crear cursos, no, ¿no es cierto? 1 y aquí voy a crear, ¿no? Este, a ver, a ver, a ver. Profesor, ingeniero, una consulta. Cuando yo ingreso a las lecciones, este, me dice que el documento está protegido. No puedo visualizar lo que usted ha subido al curso. Solamente se ingresa, pero dice documento protegido. A ver, de repente no, no te he matriculado. ¿En cuál? En el, en este curso, Chamilo. Sí, en el último. A ver, porque aquí, mira, aquí, y a ver, vamos a ver, ya mis cursos, administrar, no, este. LMS Chamilo tiene que ser, porque aquí, lecciones, y aquí está, ¿eh? Emitir certificados, ¿no? Clic. Ah, aquí, ah, ya, cuando son varios, ahí sí, mira, ¿eh? La, la tercera parte, ¿no? ¿Cómo emitir certificados? Lo otro, ya, ese es el 67%, ¿no? Crear un curso LMS, ¿no? Iniciar la, a iniciar la prueba, ¿eh? Aquí te vas a, aquí te sale, como estudiante, iniciar la prueba. Ya, pues, iniciamos, ¿eh? Google LMS, Moodle, Chamilo, Google Classroom, pregunta siguiente, ¿cuál es la utilidad de Scorn? ¿Qué le he puesto aquí, no? La siguiente, terminar ejercicio. ¿Cuánto tengo? 20, yupi, y ahí está. No, sí, normal, está dando, mira, aquí está. Sí, ya ingresó. Ya, ok, ok, ya, ahí está, ¿eh? Entonces, los certificados, ¿no? En el, en el 1, vamos a colocar, certificado, certificado, primera, primera unidad, ¿no? Primera lección, ¿no? No es unidad, primera lección, ¿cierto? Ya está, ¿no? Certificado, infinishing, like, certificado, este, felicitaciones, vamos a colocar, ¿no? Y este lo va a convertir ya en, felicitaciones, acabar, la primera lección, ¿no? Ya vamos a colocar, jaja, ahí una firma, una firma, ¿no? Vamos a sacar una firma, ¿ya? Google, firmas, ¿no? Firmas, ya, ya este, digamos, ¿no? Guardar imagen como.